Vamos a realizar la conversión de esta rapidez, 925 pulgadas por minuto que queremos pasar a kilómetros por hora. Veamos entonces cómo sería el procedimiento. Escribimos por acá el dato inicial, 925 pulgadas por cada minuto, es una rapidez. Entonces vamos a utilizar el factor de conversión que nos permite pasar por ejemplo de pulgadas a centímetros. Recordemos que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. De esa manera ya vamos eliminando estas unidades de longitud que son las pulgadas. Ahora vamos a utilizar otro factor de conversión que nos permita pasar de centímetros por ejemplo a metros. Un metro equivale a 100 centímetros. De esa manera cancelamos los centímetros. Otra unidad de longitud. Ahora tenemos metros y con eso ya podemos pasar a kilómetros. Entonces decimos que metros y kilómetros tienen la siguiente equivalencia. Un kilómetro equivale a mil metros. Vamos siempre colocando esa relación numérica que existe entre las unidades. De esa manera podemos cancelar los metros. Ya obtuvimos kilómetros que es la unidad de longitud que necesitamos en el numerador. Ahora necesitamos horas. Es decir, necesitamos transformar la unidad de tiempo que aquí tenemos en minutos. Entonces el factor de conversión para pasar de minutos a horas es que una hora equivale a 60 minutos. De esa manera podemos cancelar entonces estos minutos de acá con esos de por acá. Y ya tenemos horas en el denominador. Ahora debemos efectuar esas multiplicaciones. Recordemos que las fracciones se multiplican de forma horizontal. Multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Multiplicando los numeradores tenemos 925 por 2,54 por 60. Estos factores que son 1 los podemos obviar. Entonces esa multiplicación de esas tres cantidades nos da 140,970. Y en el denominador tenemos la multiplicación de 1 por 100 por 1000 por 1. Repito, los factores 1 los podemos obviar. Nos quedamos entonces solamente con 100 por 1000 que nos da 100 mil. Y eso es lo que tenemos acá en el denominador. Las unidades que nos han quedado son kilómetros en el numerador y horas en el denominador. Entonces ya logramos acá las unidades que buscamos. Ahora efectuamos esta división. Recordemos que si un número lo dividimos por 100 mil, entonces subcoma o punto decimal lo corremos a la izquierda 5 lugares. Porque acá tenemos 5 ceros. Entonces la marca decimal para este número está acá al final del número, a la derecha del dígito de las unidades. Entonces corriendo hacia la izquierda 5 lugares tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Nos queda entonces 1,4097 en kilómetros por hora. Ya nos queda el resultado en su forma decimal. Considerando en este caso dicha marca o el separador decimal como la coma. Para terminar podemos aproximar ese resultado a dos cifras decimales. Nos quedaría entonces como 1,41. Y ya en las unidades que buscamos, kilómetros por hora. De esa manera terminamos el ejercicio que tiene que ver con la conversión de unidades de rapidez. ¡Gracias! ¡Gracias! .